Desde ese día, nunca más una botella ha sido robada en este casillero, ya que se corrió la voz que el espísimo Diablo habita y cuida este lugar. Se cuenta por ahí que esta leyenda ha recorrido el mundo. Bienvenidos a la bodega del Casillero del Diablo. Estoy súper, súper emocionado porque vamos a ver una experiencia magnífica que yo creo que va a ser inolvidable y que va a marcar mi vida. Estamos nada más y nada menos que en la viña de Concha y Toro en Chile, en Pirque, y vamos a descubrir un poquito más de su historia, y cómo vive el turista que viene a conocer este lugar increíble. Vamos a buscar ahora a Marcela, que va a ser nuestra guía el día de hoy y que nos va a presentar un poquito más de este lugar y nos va a transmitir su conocimiento para que sea una experiencia realmente maravillosa. Marcela está aquí atrás, así que síganme, síganme, la vamos a conocer y vamos a empezar con esta historia. Marcela, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿vienes tú? Un gustazo conocerte, estoy con muchas ansias y muy feliz. Saluda a nuestros amigos. Hola, soy Marcela. Hoy, Marcela, hoy va a ser mi nueva mejor amiga porque me va a llevar a conocer un lugar increíble, me siento, en el paraíso. Estamos en la viña de Concha y Toro, en Pirque, y creo que la vamos a pasar muy bien. Muy bien, bueno, hoy les voy a contar un poco sobre la historia de nuestra viña, vamos a conocer este bello parque, vamos a visitar piñedos, bodegas de guarda de vino y van a conocer la historia más famosa de Concha y Toro. ¿Has escuchado el nombre del casillero del diablo? ¿Te suena? Lo he escuchado. De hecho, me gusta, cuando lo escucho es como, gloria, es como... Bueno, esa es la leyenda más famosa de Concha y Toro y también el nombre de uno de los vinos más famosos de la compañía. Solo si sobreviven a esta experiencia, vas a degustar tres vinos, un vino blanco y dos vinos tristes. ¿Qué decís? ¿Lo hacemos? ¿Vamos? Yo creo que sí. Bueno, vamos a disfrutar de este lugar increíble, la viña Concha y Toro. Vamos a conocer la casona original de Don Melchor. Es poca la gente que puede entrar a conocer esta... Exactamente. ...casona de 1800... Exactamente. La casa fue construida en 1875 y sí, principalmente ahora la casa se utiliza como oficinas corporativas y salas de reunión, pero hoy día vamos a hacer la excepción y van a entrar a conocerla. ¿Será cierto que vamos a encontrar al diablo en la bodega? Sí, que sí. Acompáñanos para discutir. Vamos. Vamos. Es el momento más feliz de mi vida, mi creo. ¡Uh! ¡No sé, mi papá! Todavía aquí. Entonces, esta es la primera parada de nuestro tour. Estamos visitando la antigua casa de verano de la familia Concha y Toro y el parque de esta viña. Esta casa fue construida en 1875. Actualmente nadie vive acá, pero ahora la compañía utiliza algunas de las habitaciones al interior, como salas de reunión y salas de cata de vino. Además de esta casa, la familia Concha y Toro tenía este bello jardín. Un parque de 22 hectáreas. Un pequeño jardín. Un pequeño jardín diseñado por el paisajista francés Guillermo René, que lo hizo parecido a un campo de gol. Aquí se fundó la viña en 1883. El fundador fue Don Melchor Concha y Toro, de ahí el nombre de la compañía. Él era un abogado y político chileno descendiente de españoles, que trajo desde Francia a Chile las primeras cepas. Y esto partió como un viñedo familiar. Poco después él murió. Su familia en 1923 vendió la empresa. Y luego de unos años esto se transformó en una sociedad anónima abierta. Acá tenemos un jardín de variedades. Una exhibición de 26 cepas distintas, para que la gente conozca distintos tipos de uvas, pueda tocar las barras, ver cómo crecen. Hacia el lado de acá están solo las cepas blancas. Hacia el otro lado, desde acá, están las cepas tintas. Y hacia el fondo también la gente tiene la posibilidad de ver los viñedos de producción. Ese viñedo tiene 68 hectáreas y es solo Cabernet Sauvignon para uno de los vinos Ultra Premium de Concha y Toro. Que vamos a probar después. El Terrunio. Una cosa, curiosidad. ¿Cuánto dura una uva en crecer? ¿Cuánto dura para poder llegar al vino? Mira, el ciclo es bastante particular acá en Chile. Es una vez al año que se da producción de uvas. El ciclo de la parra comienza en septiembre, que es la época de primavera. Ahí empiezan a crecer las primeras ramas. Como las vemos ahora. Exactamente, aparecen las hojas hasta llegar más o menos a un tamaño de un metro, un metro y medio. Y ya después, cuando la uva tiene la cantidad de azúcar necesaria, se hace la cosecha. Empiezan a crecer ahora, entre noviembre y diciembre, las uvas. Y ya están más o menos listas para cosechar entre febrero y mayo. Dependiendo de la cepa. Luego de eso, se cosechan las uvas y comienza el tiempo de descanso de la parra. La parra va a descansar entre otoño y invierno. En invierno se cortan y se ponen todas las hojas y las ramas. Se deja solo el tronco para que recupere energía. Y luego en septiembre comienza su ciclo nuevamente. Es un proceso de todo un año. Es todo un año. Un año para que la uva crezca y otros seis meses para recuperar el tiempo. Bueno, ahorita, a diferencia de hace un rato, lo que hay muchas más personas recorriendo los terrenos. ¿Cuánto es el estimado de turistas que recibe una viña como la Constituyó por día? ¿Y de dónde es la mayor cantidad de visitantes que tenemos ahora? Muy buena pregunta. Bueno, esta es la viña más visitada de Chile. En temporada baja, la cantidad de personas puede ir desde las 200 a las 600 personas diarias. En temporada baja. Eso más o menos es la fecha que estamos ahora. En temporada alta, en vacaciones de invierno y también en el verano, podemos llegar desde los 700 a las 1.200 personas diarias. Bueno, amigos, es tiempo de nuestra primera degustación. El primer vino que vamos a probar es un vino de la línea Marqués de Casa Concha. Esta es la línea Super Premium de Concha y Toro. Está entre las cinco mejores marcas de la compañía. Vamos a probar vino Cepa Sauvignon Blanc. Vino blanco, fresco, que se sirve a una temperatura entre los 10 y los 13 grados Celsius. Es un vino de 13% de alcohol, así que es un poco más intenso que otros vinos Sauvignon Blanc. Y las uvas vienen de la zona de Leida. Esto queda un poco más hacia el sur del Valle de Casablanca, en la quinta región. Para la costa. Exactamente, y eso le va a dar a este vino aromas frescos por la influencia de las corrientes marinas. Amarillo verdoso, bastante pálido, cristalino y transparente. Y luego es importante siempre mover la copa así, para que el vino se oxigene y así sentir mejor sus aromas. Llevamos la copa a la nariz y van a sentir aromas frescos, ¿cierto? Como limón, manzana verde, frutal, ¿cierto? Poco cítrico o como vegetales, pimiento, ají verde, algo muy fresco. Deberían poder estar oliendo esta delicia, de verdad que se los encargo y lo siento. Yo lo voy a disfrutar por ustedes. Hagamos un saludo entonces, que lo disfruten. ¡Salud! Salud. Salud. Bueno, llegamos a otra de las estaciones de esta degustación, de este tour, en la viña de Concha y Toro. Hay dos tipos de tours, ¿verdad? Que puedes tomar, puedes tomar el tour Marqués de Casa Concha, que tengo entendido que te lleva al final a una degustación más profunda. Y tenemos el tour regular. Exactamente. En el tour regular tenemos tres degustaciones y en el tour Marqués de Casa Concha son las tres degustaciones durante el tour. Además de cuatro vinos de la línea Marqués de Casa Concha, acompañados con una rica tabla de quesos que pueden comer al final del recorrido. Bueno chicos, yo les dije que la copa es un regalo, así que para que se lleven este regalo de recuerdo a su casa, aquí tienen esta pequeña caja para que luego guarden su copa ahí. Se lleven sana y salva. Wow, super. Si después quiero conseguir alguna copita para mi familia o algo así. Lo puedes hacer en la tienda. Tenemos una tienda donde hay los vinos que estamos probando hoy, van a ver otros vinos de Concha y Toro y también subeniles, regalos relacionados con la marca Concha y Toro. ¿Qué encontré? Vamos a ver, ¿sabes? Hay cachín. Un cachín. Este vino tiene más taninos, es decir, vamos a sentir una astringencia mayor a la anterior y por eso tiene que ser acompañado con comidas de sabores más fuertes. Este va bien con la carne asada. Carne roja. Exactamente, por eso a los chilenos nos gusta tanto el cabernet sobión porque hacemos asados casi todos los fines de semana. También va bien con quesos maduros, el queso azul, el queso roquefort y carnes altas en grasa como el cordero asado, jabalí, pato a la naranja, puede ser también conejo. Carnes de sabores intereses. Vamos a probar amigos, salud. Salud. Bueno, esta bodega fue construida a finales del siglo XIX, no tenemos la fecha exacta. Y aquí es donde Don Melchor empezó a guardar sus mejores vinos. Y como tú bien lo dijiste, el de acá desaparecieron y él habló con el mismísimo diablo y hasta el día de hoy el diablo protege las botellas acá. Vamos a conocer el diablo, acompáñame. ¿Qué es ese rugido? ¡No me han hecho botellas! ¡Que me importa la botellita y me arranco! ¡No! Desde ese día, nunca más una botella ha sido robada en este casillero, ya que se corrió la voz que el mismísimo diablo habita y cuida este lugar. Se cuenta por ahí que esta leyenda ha recorrido el mundo. Bienvenidos a la bodega del casillero del diablo. Seguimos acá en la viña de Concha y Toro, ahorita estamos en el Wine Bar. Estamos con Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien. Me gustas conocerte muy bien. Un placer tenerlo acá. Estamos encantados. Cristian es sommelier acá en el Wine Bar de la viña. Y hoy nos va a mostrar tres distintos vinos emblemáticos de la casa de Concha y Toro. Y vamos a aprender con qué comidas tenemos que acompañarlo para explotar realmente el potencial de ellos. Bueno, tenemos tres vinos acá de diferentes líneas, diferentes calidades. Para comenzar, vino blanco con cuerpo de la tercera línea Martínez de Cachaconca. Gracias. Gracias. Como todo en la vida, hay un final. La hemos pasado increíble Marcela, realmente fue una experiencia única. Te lo agradezco muchísimo porque lo he disfrutado, he aprendido y he degustado de los mejores vinos del mundo. Así es que imagínense la sonrisa esta. Y de verdad, muchas gracias por tu atención. Y realmente creo que es una experiencia para vivirla no una, dos, tres veces, cuantas veces puedas hacerlo. Así es que me gustaría que en tus propias palabras, invites a los amigos que nos están viendo en este momento a visitar Virgen, a visitar la viña de Concha y Toro y a vivir esta experiencia que sin duda es magnífica. Por supuesto. Todos tuyos. Bueno, además agradecerte a ti por haber visitado Concha y Toro en nombre de toda nuestra vinícola. Bueno amigos, si quieren probar vinos, quieren conocer un lugar maravilloso cerca de Santiago y quieren conocer la leyenda del casillero del diablo y quizás encontrarse con el mismísimo diablo, los dejo invitados cordialmente a que visiten la viña de Concha y Toro. Además, acá pueden visitar nuestro wine bar, el restaurante. Ahí pueden seguir degustando de más vinos. Y acá tenemos el wine shop donde también pueden encontrar otros vinos de Concha y Toro, su venícoles y regalos. Se la van a pasar excelente. Así que los dejo cordialmente invitados para que vuelvan también si ya vinieron. Muchas gracias. De mi parte voy a volver muchas veces más si lo logro. Y bueno, desde acá despedimos entonces. Gracias más. No, gracias a ti por venir. Nos vemos. Chao. Chao amigos. Bye bye. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, activa la campanilla de notificaciones. Todas las semanas subiremos nuevos videos. Chao. 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 Gracias.